Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a jugar Higher or Lower Counter Strike Edition La verdad, nunca he jugado, creo que conozco bastante de skins Y quiero poner un récord alto para que me lo batáis entre toda la comunidad Esto es muy sencillo por si nunca habéis jugado Os ponen una skin a la izquierda con un valor Y tú tienes que decir si la skin de la derecha es más cara o más barata A ver, la trigonal, ¿está track siendo de la Operación Fénix? Yo diría que es alta, pero está en un estado de mierda Yo diría que es más alta Vale, vale, empezamos bien, a ver este graffiti Ni de coña es más caro que esto, no, este graffiti es de 3 céntimos Vale, Nova Woodfire, es más alto por huevos Sticker, aquí estoy jodido, chavales ¿Qué cojones? A ver, los stickers estos Yo diría que no valen mucho, diría más barato ¿Vale? PGL Gold Hostia, si es dorada, tiene que ser más cara por huevos, ¿no? No jodas Perfecto Chilla Later Minimal Wear Uf, vale, llevo 5, ya, nada mal para empezar Chilla Later Sé que es una de las rojas más baratas Pero estando en Minimal Wear diría que es un pelín más cara 5 pavos, perfecto Envías holográfica de Boston 2018 2018, ya hace 5 años es solo Yo me atrevería a decir que es más cara Sobre todo Envías, que es un equipo que no sigue compitiendo Que yo sepa Perfecto, 20 pavos Renegades 2020 del RMR Debería ser más barato por huevos, ¿no? Desde mi punto de vista Vale, 3 céntimos Antique, más cara, vale Graffiti VIP Jungle Screen Más barato, ¿no? Un graffiti, no me jodas Vale, 7 céntimos Ese sticker me suena que es más caro por huevos, ¿no? 3 pavos Vale, Phosphor está trackfield tested Esta tiene truco, ya verás Os presento Skins Monkey Vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código black A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Esta tiene un truco de cojones A ver, es esta trackfield tested Este MP5, si no me equivoco, es categoría rosa Siendo categoría rosa me voy a arriesgar que es más caro Pero como sea más barato, diré, lo sabía ¿Vale? Hostia, es este sticker Hello SSG Gold Es la primera vez que veo este sticker, chicos Voy a decir más barato, pero es que no tengo ni idea, la verdad Vale, ok Sticker de Byter Wow, me cuesta creer que este sticker Pero este sticker me suena antiguo Me suena antiguo Y quiero creer que es un pelín más caro Pero no tengo ni idea, la verdad ¡Nierda! Primer marcador, 13, chicos y chicas Nada más, la idea es hacer 3-4 Y si veo que os gusta, hacerlo más Y además, mientras voy hablando de lo que opino Vale, evidentemente esto es más caro No hay mucho que destacar Cápsula de Colonia 2015 Esta es una puta liada Pero yo diría que aún así es más barato que un cuchillo Vale, 3 pavos Vale, MacJet, hoy voy Battle Scarlet Aquí yo creo que hay truco Yo diría que esta Mac es categoría rosa Pero Battle Scarlet me la juego a que es más barato que 3 pavos ¡Perfecto! Joder, 3-10 Bueno, este evidentemente no hay pérdida Esto tampoco hay pérdida Esto evidentemente sea más caro Vale, tenemos el sticker de Alufoil Katowise tiene que ser más caro por huevos Go Be Katowise Al no ser foil Tiene que ser más barato por huevos, ¿no? ¡Perfecto! Candy Apple Esta es más cara 100% ¡No! Tío, no sé por qué En mi cabeza sí He hecho 8 Y este era más fácil desde mi punto de vista que lo que hemos hecho antes CZ Pole Position En Battle Scarlet Es categoría morada si no recuerdo mal Pero es una caja antigua Cuidado con esa Voy a decir lower pero no lo tengo todo conmigo Vale Tarik Foil Berlin 2019 Me atrevería a decir que hacer foil es más cara Me atrevería, vale Capillary Field Tested Capillary es... Si no me equivoco, azul Pero sé que es una WP que se suele comprar Pero no sé si a 55 céntimos, tío En mi cabeza es un pelín más cara Pero no las tengo conmigo Puede ser más bajo también Joder Con lo bien que hemos empezado, vale Star Trek M44 Factory New Categoría rosa Tiene que ser más cara por huevos, ¿no? Pero joder 105 pavos Vale Subvenir Aka Steel Delta ¿Qué cojones? No la tengo ubicada para nada Pero supongo que será más baja que 100 pavos Pero seguro 5 pavos, ok Sticker Twin Coin Holográfico Hostia, si hay una pegata de coin ¡Guau! Me acabo de dar cuenta Ok Joder, me lo estoy pasando de puta madre Estoy descubriendo muchas cosas Yo diría que es más barata Vale Un pavo Esto es más caro Aquí no hay pérdida Esto es más barato No hay pérdida Vale Esto es más caro Vale Isa de Londres 2018 Fua Las pegatinas de Londres Isa es que no es un jugador con tanto renombre Pero es que hace 5 años Aquí está la cosa En mi cabeza Yo creo que es más barato de 2.39 Pero si es más caro Entiendo por qué son 5 años, chavales Vale Pasa VICE 2016 Es más caro por cojones Hostia puta Vale Esta es de categoría roja Tiene que ser más alto Vale P90 Tiger Pit Esto es más barato por huevos Joder Hostias Me he flipado a lo mejor Yo pensaba que era bastante más barato Vale Lower Vale Estamos a 1 de empatar Motherboard Factory No es más caro por huevos ¡Oh! Hostias Vale O sea, vale Vale Me he decido No sé por qué Le he ubicado que era souvenir Le he ubicado que era souvenir, tío ¿Qué cojones? Decidme en los comentarios ¿Cuánto habéis conseguido? Os voy a dejar El enlace, por supuesto Esto es la descripción Ah, vale Esto es más barato Galil Sanson Tiene que ser más barato por huevos Gold Estocolmo 2021 Esto tiene trampa por huevos Vale Pero no pone que es la de ganar No, ganado ¿Ganaron en Estocolmo? No, en Estocolmo No me acuerdo si ganaron Sí, fue PGL la que ganaron Pero no Si no es la winner Tiene que ser esto más caro Vale Falcon Knife es más caro De hacer un minimal wear Es cara Pero es barata Esto tiene que ser barato por huevos Esto tiene que ser caro Es que veis Depende Katowise Navi de Krakow Júgate los cojones Es que de aquí Es que Krakow ahora es muy caro Yo me atrevería a decir Que fijaros que esto está Y siendo un graffiti Pero yo me atrevería a decir Que porque es Krakow es más caro Bueno Voy a tomar Porque los graffiti No lo tengo tan ubicados Beretta Switchboard Well worn No me suena Voy a decir más caro Si no me suena Es de colecciones Eso lo tengo muy claro G2 Sport4 Berlín 2019 Atrevería a decir Que es más barato Buah 2,99 Está Está en el borde De cuando empiezan A ser más caras ¿O no? Me cuesta creer Tío Que esto sea más caro Que 2,99 Me cuesta Pues sí Pues es más caro Voy a hacer la última Va chavales Me estoy tilteando Que empezó muy bien Y ahora la estoy cagando Venga va Nemesis Esto es más barato Por huevos Esto me parece Que se le ha dejado Que no vale una mierda Esto es más caro Esto es más caro De 2015 De Fanatic Es más barato Que esto La última La última Lo prometo Goodman Esto es más barato Buah No la tengo ubicada Espero que sea de colecciones Y sea más cara Esto diría que más barato Buah Es que es a este Colección Y como sea más caro Me rayo Vale Oscar Berlín Oscar Tío Ha desaparecido Este jugador Ha desaparecido Y ya no compite No sabría deciros Porque es normal Voy a decir más barato Pero este jugador Ya no compite Vale Prince más caro Esto desde luego Más barato Esto más caro A ver Si me tocan de estas AC Tiene que ser más barato Pero vamos Vale Biali Vale Esperaros Es que esto es 2015 No me jodas Vale Osi Olo París Es holográfica Cuidado Cuidado Pero Osi Es un jugador Tan querido Si no París Acaba de salir Hostia Va a estar Super al borde Es que es holográfica Tío Yo diría algo más caro Pero si es barato Me lo creo Esto es Una puta locura Objetivo Que me digáis En los comentarios Cuanto queráis Que consiga En el próximo vídeo Y no pararé Y chicos y chicas Con esto acabo El vídeo del día de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Esta nueva serie Y si ha sido así Rebete botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao